¡Y mira la casualidad! ¡Ahora me encuentro contigo! ¡Hola, Claudio! Oye, ¿te pasa algo, Lucía? ¿Qué haces fuera de la mansión y con el uniforme puesto? ¡Claudio! ¡Me botaron! ¡Me corrieron de la mano! ¡No hace mil chantes! ¿Qué te puedes imaginar? ¡La señora Enriqueta! ¡La señorita Cristal! ¡El señor Leone! ¡Me caeran como su chófera! ¡Un perro rabiesa! ¡Lucía, pero no puede ser! ¿Cómo crees? ¿Pero por qué te trataron así? ¡El señor Alejandro tenía razón! ¡Esa gente es muy mala! ¡Y muy cruel! ¡Lucía! ¡Lucía, por favor! ¡No llores así! ¡Que se me parte el alba a verte así de triste! ¡Y de destrozada! ¡Mira, Lucía! ¡Ya vas a ver cómo pronto vas a conseguir otro trabajo! ¡Mira! ¡Si tú quieres, yo te puedo ayudar a conseguir algo en el área del hospital! ¡No sé! ¡De repente, en el área de las baterías tú quieres! ¡Sólo si tú quieres, Lucía! ¡Muchísimas gracias por su ofrecimiento! ¡Por tu ofrecimiento, Claudia! ¡Pero, la verdad! ¡Es que ahora no puedo pensar en nada! ¡Nada! ¡Lucía! ¡Madrina! ¿Qué pasó? No encontré a Sofía ¡Ay, Dios mío! ¡No puede ser! ¿Dónde se habrá metido esa cotora? ¡Ay! ¡Mira, Rafa! ¡Yo no sé cómo le vas a hacer! ¡Pero me consigues esa cotora! ¡Pero cuando llegue a Lucía, te lo juro que le va a dar un infarto cuando se entere que se perdió! ¡Está bien, Madrina! ¡Voy a buscarla! ¡Lucía, mi amor! ¡Lucía! ¿Pero qué le pasa a mi hija? ¡Lucía! ¡Lucía, qué te pasa! ¡Lucía! ¿Qué pasa, mi amor? ¿Por qué vienes durando así? ¿Qué pasa? ¿Por qué tú no estás trabajando? ¡Lucía! ¿Qué te hicieron en esta casa? ¡Me mato! ¡Sí, por favor! ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡Quiero estar sola! ¡Quiero estar sola! ¡Algo muy cálido que te había pasado! ¡Para que estés así! ¡Qué pasó! ¡Cuéntanos! ¡Oh! ¡Es que te enteraste que se perdió tu cotora! ¡Qué! ¡Sofía se escapó! ¡De repente! ¡Sofía se fue volando por la ventana que estaba abierta! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No quiero tanto, Sofía! ¡Ay, mi amor! ¡No te pongas así! ¡Vamos a hacer todo lo posible para que la cotora regrese! ¡Te lo juro! ¡Sí, Lucía! ¡Ay, Dios mío! ¡Hoy me han pasado puras cosas malas! ¡Primero me corré de la casa de la Generala! ¡Y ahora resulta que se perdió mi cotorrita! ¡Ay, no!